Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a darle de Cerecita la vamos a poner de 5 pesos Estas las vamos a poner de a 2 Campanita no voy a escoger hoy Vamos a escoger el bar de a peso Estas de a 2, de a 2 y de 5 Entonces sería de 10, 12, 14, 15 19 pesos la tirada le vamos a dar el día de hoy amigos Así que vamos a ver si nos funciona esta técnica Y pues comenzamos con esto Mira la que no escogí No escogí ni esa ni los 7 Pero bueno Soltó uno nomás Cerecita Vamos a tratar de doblar Ahí está Ira Le ganamos Doblamos la Cerecita ahí Vamos otra vez a tratar de doblar Uno nomás soltó otra vez Y Cereza A ver si lo podemos doblar Nada otra vez a la izquierda Bueno Pues vamos a continuar amigos A ver si logramos sacar el bar Mira otra vez ahí Mira es que nomás suelta de uno Muy bien Una naranjita 20 pesitos Vamos a ver si lo doblamos Vamos por la derecha Ahí está 40 pesitos Vamos a cobrarlos Ahí está 40 pesitos cobrados hasta ahorita amigos Nada No nos lo quiso dar Mira muy bien 30 pesos ¿Qué haré? ¿Lo trataré de doblar? A ver vamos por la derecha amigos A ver si nos sale Nada Se nos fueron 30 pesitos Ahí está Ahí está El bar de 50 pesitos Nos dio Nos sale el bar de 50 Ahí está 80 pesitos amigos Vamos a cobrarlos No nos salió el de 100 Pero De menos O cual de 50 Ahí está Llevamos 120 pesos cobrados Pero chequen amigos Nos quedan 118 En realidad Vamos perdiendo Vamos a ver Cuanto más le podemos sacar Nada Campanita No la escogí Y eran los 7 Tampoco los escogí A ver si lo doblamos Muy bien Lo doblamos Y Yo creo mejor Me lo voy a pasar Y vamos a seguirle Nada Ese no lo escogí Vamos por la izquierda A ver si lo doblamos Muy bien Nos lo vamos a pasar Y a seguirle 25 pesitos Me lo voy a pasar mejor Me lo paso Y vamos a seguirle A ver si nos sale Otro premio más bueno Nada Salió Salió Campanita Naranjita De 20 pesos Vamos a ver Si la doblamos Nada No nos lo quiso dar Bueno Bueno me lo pasé ahí Sin querer Irá otra vez Ya no nos ajusta De cuanto estamos Jugando 19 pesos Creo Da falta un pesito Entonces Sí Creo que sí Hace otro Hace otro Ahí está ya Ahora sí Entonces Vamos a darle Amigos Última tirada A ver si nos sale Algo bueno Nada Cereza A ver si la podemos Doblar Ahí está La doblamos Y vamos a darle otra 30 pesitos Vamos a hacer algo Me quedo con esos 19 Y voy a cobrar Los 12 pesitos Para darle otra Vamos a darle Amigos 25 A ver Vamos a hacer lo mismo Ahí está Vamos a cobrar Los 6 pesitos Y le vamos a dar Otra tirada Nada Los 7 Amigos Pero bueno Amigos Hasta aquí Vamos a dejar El video El día de hoy No le pudimos Ganar Pero por lo menos Nos divertimos Un ratito Nos cayó El bar de 50 Así que amigos Espero les haya gustado Si fue así Ya saben Dejen su like No olviden Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Y nos vemos Hasta la próxima Adiós El bar de 50